bueno pues aquí estamos ultimando los detalles ya de la pub y como veis pues ya la tenemos pintar prácticamente lo tengo todo preparado para montar que voy a empezar a montar la tija ya la tenemos pintar es un negro satinado la pintura ahora lo voy a enseñar un poquito más más a fondo pero ya vamos a empezar con el montaje voy a empezar a ponerle la tija aquí tengo las bolas de la tija que veis que están pegadas llenas grasas pues le voy a echar un poquito gasolina entonces la grasa se va a disolver y bueno antes de montar aquí tengo la tuerca de la tija todo lleno grasa entonces echaremos gasolina aquí que es lo que tengo podría ser disolvente también pero vamos con gasolina va bien y todas las piezas limpísimas aquí te voy a enseñar un poquito más al detalle la pintura la pintura puede decirte de qué la he pintado yo a bote de spray el resultado es excelente porque claro también estamos hablando que es pintura profesional de carrocería que lleva su catalizado también y esta es la imprimación que yo le di le dimos una imprimación bastante buena y aquí os voy a enseñar pues el depósito que ya está pintado el depósito ahora mismo bueno esta pintura aunque veáis aunque veáis un poquito la pie de naranja está cuando pasa una semana prácticamente ha desaparecido porque mira esta pieza lleva ya prácticamente tres semanas pintar y veis o sea que esta pintura va va estirazando con el tiempo es curioso porque me ha dicho el muchacho de la pintura que lo suyo es que esté tirando una semana la pintura o sea al día siguiente esto lo pinté ayer y hoy lo puedes tocar perfectamente esto es un bollo que le sacaba ahí bueno luego no se va a ver pero bueno esto luego la parte de arriba es esta y no se ve y veis el resultado además que parece cristal es que no eres capaz de clavarle la uña se queda bien 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 las partes en negro y lo que estaba diciendo el muchacho de la pintura os lo digo porque es curioso que llegan a estar curando hasta seis meses puede llegar hasta la pintura cogiendo dureza al tacto en 24 horas está más que suficiente pero estas pinturas que tienen un largo periodo de curación por eso son tan buenas y tan resistentes este es el bote de pintura yo he puesto aquí un solo uso pintura secuaja pero es que como lleva catalizador veis está prácticamente cuaja lleva catalizador entonces la pintura pues secuaja y prácticamente cuando te la hacen tienes que ir corriendo y a pintar y si no cuando pasa una semanilla o sin el bote se te cuaja y ya no sirve que me ha dicho un muchacho que pasa con algunas pinturas con otras no hay botes que ha hecho que se ha tirado ocho meses y la pintura no se ha cuajado dice que depende de la de la pintura aquí tenemos el puente trasero de de la moto veis que tengo muchas cosillas antiguas a mí es que me gustan las cosas antiguas mira una cosa curiosa os dije en el otro vídeo que era difícil encontrar las horquillas de la de la moto lo que son los tubos porque los tenía muy malo quiero que veáis que la horquilla tiene picaduras no vamos a ver al tacto al tacto está bien o sea que en un principio los retenes no los va a dañar no sería lo suyo pero no va a dañar el problema es que esta horquilla o sea la horquilla no el tubo de la horquilla no lo este tubo no lo encuentras tan fácil yo de todas maneras veía un taller que tengo aquí de confianza y le voy a preguntar si lo tienen si lo tuvieran pues se lo cambio por los he encontrado nuevo resulta que el taller que yo tengo de confianza pues lo tenía curiosamente los tenía dice que llevaban allí 20 años en esto o sea que tenía los precios puesto en pesetas todavía y mira aquí tenemos lo la horquilla aunque pone aquí del vice 4 quiere decir que es hasta para del vice 4 también pero que tenemos aquí que es para mí micro super y del vice 4 las horquillas me vienen incluido con con uno con unas extensiones que las usaré o no las usaré yo creo que no los voy a usar y también deciros que lo que más trabajo me ha costado de conseguir son los si lembró de los amortiguadores esto si lembró son los que irían en esta parte del amortiguador hay pues esto no tengo forma no tengo forma de encontrarlo lo encontraron una página pero me parece muy excesivo el precio muy excesivo o sea estamos hablando de 20 euros el juego de gomas más los portes que estamos hablando así que lo que hace la gran mayoría que he visto yo por foros y todo es buscarse un tubo de la misma medida el mismo diámetro y lo cortaré y lo cortaré y se lo haré yo así que yo me hago aquí mi chuletilla de las piezas que me hacen falta y en fin prácticamente voy a estar todo preparado para montar la moto el motor ya os dije que me averigüe uno así que tengo otro por ahí de repuesto para que sepáis que es una cosa que podía hacer en casa porque diréis bueno que está puesto a pintar y en un salón bueno esto es una casa que tengo yo que no es la que vivo es una casa que tengo yo para mi recreo para mis cosas a ver ahí tengo mi bicicleta y cada vez lo que hago es llenarlo de chismes esto pero bueno que aquí es donde yo me distraigo y las piezas pues las he pintado y no es que la haya pintado aquí dentro la casa la he pintado fuera y me he preparado esos caballetes y ahí donde las he puesto para que vayan curando y la llanta pues ahí las tengo preparadas le tendré que dar otro repasito al óxido ese pero vamos que el óxido ya lo dije en los primeros vídeos que eso no vamos perfecto perfecto no se va a quedar porque es que ha perdido él ha perdido lo que es el en el en martes no el en martes del cromado ahí tenemos la otra mi bicicleta antigua esto es lo que nos gusta las cosas antiguas si no no estaríamos haciendo todo lo que estamos haciendo verdad tengo en realidad piezas por toda la casa porque hasta debajo de este mueble pues tengo los guardabarros que estaban amarillos me queda que pulirlo o sea ahora mismo están lijaos y luego pues lo puliré para que brillen pero estaban amarillo amarillo ahora dejaré alguna imagen de cómo estaban los guardabarros los puliremos este no hay problema porque esto lo puliré aquí se ha hecho ya un intento se pule bien pulido como hay que hacerlo y vamos a intentar devolverle su color que es su color blanco no amarillo aquí tenemos este que que está gastado y me ha dicho el antiguo propietario que era de cuando joven pues se montaban dos en la moto y la rueda llegaba a tocar aquí entonces se desgaste de la rueda y tampoco tampoco nosotros sabéis lo que es lo que es el tema de restauración y si los quiere hacer bien hecho pues sabe que esto lleva tiempo y en fin bueno he hecho este vídeo cortito porque para que veáis cómo va cómo va el proyecto de la púa ahora viene la parte bonita ahora viene la parte en la que vamos a ir montando la y ya vamos viendo ya vamos a ir viendo el resultado bueno y lo que os he dicho el tema de las bolas veis que está esto muy pegajoso de la grasa seca pero que esto le va a machar un poquito de gasolina lo tengo aquí le vamos a echar un pelín nada lo justito para que se disuelva un poquito la grasa es que no quiero derramar mucho no hace falta no hace falta tanto un poquito entonces como se ha quedado la gasolina negra negra y las bolas ya están que con muy poco con muy poco y cuando llegamos a montarla pues y eso también es todo el que tenemos aquí lo que son las las tuercas las contratuercas ha sido un duro trabajo en el hígado la moto esto esto sabéis que perfectamente que si vosotros estáis con otra moto también restaurándola y todo el trabajo que tiene todo y hacer las cosas con cabeza como yo digo siempre y sabiendo lo que está haciendo se pone la gasolina negra 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 esto lo voy a dejar aquí un día lo voy a dejar 24 horas mañana mira a ver pero mientras más le da más limpio se queda ¿veis? está estupendo bueno pues nada más deciros como yo por proyecto y lo próximo que voy a hacer pues ya voy a hacer montar la tija vamos a acoplar un motor al chasis y quiero hacer otro vídeo de cómo montar las horquillas de la puni negro porque es que en el vídeo anterior me enreé una barbaridad para explicar cómo montar una horquilla que en verdad es muy simple de hacer y voy a hacer un vídeo más cortito para que todos aquellos que tengan dudas de cómo montar la horquilla que con el tema de los muelles y todo pues hacerle un vídeo más resumido para que no se tengan que comer el tocho ese que yo me líe de explicar con el tema de las horquillas bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós